Aquí está, esta es la imagen del día, el salto del austriaco Félix Baumgartner que marcó historia hoy a las 11.42 de la mañana cuando rompió dos récords mundiales. El salto a mayor altura, la de 39.068 metros y el primer hombre que rompió con su cuerpo la barrera del sonido en su caída libre. El salto desde una cabina presurizada especialmente adaptada prendiendo de un globo duró 4 minutos y 16 segundos que fueron los momentos de mayor tensión para su familia y los 100 técnicos que vigilaban con detalle. En el descenso el paracaidista logró una velocidad de 1173 kilómetros por hora.